Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Somers de Guerra, el Señor de los Anillos, teníamos como misión principal cogida la de Mug la Plaga, ya sabéis quien es Mug, es el tipo que nos pegó una masacrada en el último episodio, hoy toca la venganza, se hizo comandante, ascendió, y ahora hay que ir a por él para vengarnos, bajarle el nivel y hacerlo de nuestro ejército, este tipo es bastante bueno, y se me han puesto por delante de las narices meterlo en mi ejército de un modo u otro, así que nada, hay que matar a oleadas de enemigos e ir a por él, el tipo me saca 10 niveles, entonces esta misión no sé si, a ver dejarla la voy a dejar, 39 sabéis, y hermano de sangre es, Uh, eso si que no me mola, que este sea su hermano de sangre, no me mola eh, y como puede ser hermano de un troll, es viable, quiero decir, los orcos pueden tener hermanos trolls, no son razas diferentes, no sé la misma, no, es igual, vamos a hacer un poco de tiempo, vamos a seguir de nivel, haciendo las misiones del mapa, soy 33, para no tener que rebajar lo de nivel y poder meterlo directamente, entonces vamos a limpiar el mapa entero, vamos a empezar por ejemplo, aquí que estamos cerca de esta misión de Celebrimbor, y seguiremos limpiendo el mapa, hay un grog por aquí cerca, me ha temblado el mando, iba a dispararle, pero no, no me ha hecho nada, jajaja, que nada, vamos a poner, aquí hay una flecha blanca y dos flechas blancas, esperemos que sea uno log high, y le podré, me podré dar bastante dinero si lo mato, vamos a poner este primero, y a poner este ahora, me han visto, me da igual, he matado el de la estrella, a ver que me da dinero, preferiría una runa de riqueza, pero bueno, que se le va a hacer, no siempre toca lo que uno quiere, a veces toca un pito y a veces una pelota, bueno, Celebrimbor, respetaba al indistinto cazador de los Karagor, a pesar de darles caza, a su vez, revive la mayor cacería de Mordor, matando Karagor a tiros, pues tengo el martillo, será martillazos, bueno, a lo mejor me dará un arco por ser Celebrimbor ahora, historia suya, puede ser, me tengo que quitar el martillo porque no deja los enemigos estáticos, busca flechas, hostia, tengo que buscar flechas, busca flechas primero, arriba, arriba y flechas, no, ¿hay límite de tiempo? porque si hay límite de tiempo, la estoy liando ya, entonces hay que matar a 3, venga va, el último, ya está fuera, me quedan 2, pues no me quedan flechas, creo, me siguen 2, no sé cómo era la misión de bonificación, ahora lo veré, vale, queda otro más ahí arriba, sombra patita, joder, me he quedado sin concentración, me cago en la leche, fuera, ¿cómo era la misión de bonificación? a ver, no dejes que te alcance, pues me han alcanzado, vale, pues la puedo volver a intentar, sí, porque si no llegase el Pokémon atacado, lo hubiese ganado, ni siquiera sé qué me daban con esa misión de bonificación de no alcanzarme, no me he fijado siquiera, voy a lo loco, ¡KURU! a lo loco sin frenos, vale, hay que irse arriba rápido, ¿qué flechas? mierda, están aquí, que no me toquen, vale, que no me alcancen, vale, vale, aquí abajo hay 2, mierda, sin flechas, no me lo puedo creer, ¡ah! mal alcanzado, mierda, inicio la misión, mal alcanzado, que mal, tengo que saltar de ahí arriba, pero hacia las flechas de abajo, ese es el truco, y arriba por poco me alcanzan cuando subió, cogió mal la subida, porque subió por estos contenedores, lo parecen, vale, aquí están, ¡no, no, 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 venga, vale, vale, no sé si le mata a 2 en la cabeza, sí, vale, bien, creo que intentar matarlos con el, el modo caza este, el modo salto, porque así si los mato de disparo en la cabeza, me recupera la concentración, ya que estamos aquí, vamos a ir a por las flechas, no hay límite de tiempo, vamos a intentar buscar altura otra vez, vale, ahí está, y ahora por este, ahí está, ¿veis? concentración a tope, lo tomo con tranquilidad, y con pausa, era una runa de vida, ¿no? lo que me daban por esta, lo otro era dinero, que ya estaba completado, vamos a por la siguiente misión, mientras el tipo este me habla, esto no lo quiero romper, porque cuando tome la fortificación de esta zona, esto pasará, a tener el aspecto físico del, de mi vasallo, bueno, mi vasallo, o mi orco, el que ponga aquí, que va a ser el troll, el negatroll ese gigante, vamos a puesto, equipo de cargar a hoja, aunque para conquistar esto, ya sabéis, tengo que infiltrar a cuatro, me gustaría cuatro asesinos, uno de ellos, es al que tengo que reclutar precisamente, que es un caudillo, a los que habría que, que infiltrar, uuuh, arañas, arañas, no me he envenenado parece, no, no, vale, hemos subido el nivel, por cierto, que no me he fijado, nivel 30, ah no, es que no, no pille la habilidad, vale, pues que podríamos pillar, aquí por ejemplo, no he pillado nada en esto, para dejar atrás un espectro, que matará al objetivo, tu espectro sobre la salud, de tu objetivo, bueno, neutralizar, tampoco, no es mi prioridad, ah mira esto de, de high inmovil, a ver que hay mejoras ahí, a lo solo high, se duplica la duración de la inmovilización, bueno, puede estar bien, cercanos suya en aterrados, tampoco es tan prioritario, esto es, para rentizar el tiempo, vale, esto es lo de, lo que he dicho, a B de presa, que lo he dicho mal, si matas en el aire, se recupera la concentración, al menos con Celebrimbor, apuntando solo, para golpear una explosión, que daña la turda, a los enemigos cercanos, consume puntería álfica, ajá, vale, creo que voy a coger este, y, debería de ponerme un narco, que el martillo, puede ser más bueno, si lo es, pero, no deja inmóvil, a los enemigos, que es lo que también me interesa, este por ejemplo, mata enemigo en llamas, con un arma a distancia, un enemigo en llamas, este sería para, para tener un buen set, para prender fuego, a los enemigos, porque hace más daño, a los que están en fuego, pero no tengo ninguno, cargados congenos enemigos cercanos, es el que utilizaba, que era el que me gustaba, pasa, es que no se puede mejorar, que es lo malo, 208, 200, y esto, maldicen los enemigos, contra enemigos enfurecidos, este es mejor, este hace daño en área, bueno, daño en área no, hace una bonificación de área, este arma, igual que la tengo, la vendo, no tiene ninguna bonificación, así que fuera, tengo también una coraza, que puedo vender igual, 13.000, casi por 20.000, cuando tenga 20.000, voy a hacer, al mitrón legendario, ejecuta un arquero, esto me protege daños a distancia, pero no me mola, tengo equipada esta, que hace el que, congelación aumenta, vale, sí, pero tengo que volver a tener, el set de congelación, porque creo que me lo quité, este por ejemplo, ah, vale, es que me lo puse híbrido, puse un poco de congelación, y de veneno, esto que es lo que hace, esto me da más dinero, mato a un capitán congelado, tus ataques fíjicos, me congelan a la víctima, pues está bastante bien esto, pero tengo que matar, a un capitán congelado, suerte, este me mola más, lanzamientos rápidos congelan, lo que pasa es que, me quita el 24% más de opción, de que me suelten dinero, por matar por sigilo, y eso me mola, porque estoy juntando dinero, ya sabéis, esto lo puedo mejorar, por cierto, las ejecuciones de capitanes, hacen que los ataques congelen, a los enemigos, durante 10 segundos, las ejecuciones de capitanes, pues no lo pillo del todo, quiere decir que cuando ejecute, un capitán, no, espérate, vamos a volver a ver, porque es que no me, no le he pillado tío, las ejecuciones de capitanes, hacen que los ataques congelen, a los enemigos, durante 10 segundos, tengo que sin pillarlo, es que esta espada, la uso yo, no los capitanes, puede ser que a lo mejor, el capitán cercano, cuando ejecuta, mi congelación dure más, pues puede ser, pero, uh, ahí hay una estrella, vamos a por él, sé que había dos informadores, me da igual, busco dinero, y matar sigilosamente, me puede dar, dropeo de dinero, ahí está, no te preocupes, no voy a luchar contra vosotros, quiero venir a por el artefacto, que por cierto, tengo tarjetado, pero no lo veo, la entrada, un poco, el objeto está, no lo encuentro, puede ser que esté aquí dentro, en esta cueva de hielo, hay un graug, si, ahí está, ahora lo voy a soltar, a ver la hoja, a ver, ¿qué es este objeto? un jarrón, para la mayoría de los gondorianos, esta urna de medianoche, es solo un jarrón de arcilla, pero en mina sicil, representaba el sacrificio, que solo los que viven, en la frontera entienden, durante siglos, los nombres de todos, los capaces de empuñar las armas, se introducían en la urna de medianoche, y al atardecer, se sacaba uno al azar, esa persona debía patrullar, las murallas hasta el amanecer, dicha tarea, se volvió ceremonial, con la llegada del ejército profesional, pero eso no les restó importancia, desde los primeros tiempos, siempre hubo un vecino, oteando desde las murallas, tenía 10 años, la primera vez que salió mi nombre, y jamás he estado más orgullosa, aunque apenas alcanzaba, a ver sobre las almenas, vamos a liberar la gran hoja, va, que me da penilla, a la afuera, hazte un paseo, a ver, siguiente objetivo, esta misión de Celebrimbor, vale, alguna me dropea, un dropeo, bueno, algo es algo, al final, gran ordeno, sale la montaña, tenemos una estrella, creo, no, es un tío blanco, pero es igual, es como si fuera una estrella, así es una estrella, a ver, que me dropeas, una de riqueza, por favor, ahí está, genial, como estamos, por cierto, de gemas de riqueza, había un orco, bostezando, te gusta, lleno de vida, vale, puedo crear la siguiente tier, pero aún me faltan dos más, para llegar a esta, que lo suyo es al final, tener de estas tres, sería lo suyo, por cierto, esto sí que lo puedo también subir de nivel, una más, aquí igual, otra más, y aquí me faltarían, con una más, tendría para la otra de estas, faltarían siete, para llegar a tener, una de estas, siete de estas, ojito, que con siete tendría, la primera de aquí arriba, pero también es verdad, que no las estoy gastando, así que, normal que llegue antes, vamos a seguir saltando, por aquí, hasta el objetivo, ahí tenemos un artefacto, a ver qué es, eso de que no hay muchos, estruendos, un artefacto de los Haradrim, interesante, pocos consiguen llegar, hasta el norte, algo que debería agradecer, tu nación, estruendos, bueno, tengo que recordar, que si consigo, todos los artefactos, de todos los mapas, me darán mejores runas, pero claro, eso supone, espolearme el resto de mapas, y no me interesa, qué tal, buenos días, vamos a continuar, un grau, y, eso lo puedo, eso lo puede reventar, el grau, eso de hielo, a ver, a ver, está a punto de pasar por encima, ya pasa por encima, no, pero, sí, eso lo haría bastante pupa, vamos a hacer la misión, a ver, qué consiste esta, de Celebrimbor, es un día de Celebrimbor, hoy es San Celebrimbor, vale, Celebrimbor, era un brillete estratega, y sabía que tendría que usar, un montón de técnicas, para invadir Mordor, recuerda cómo, el sigilo fue clave, para sus planes, matando a Olohai, desde las sombras, Hanas, y este me da una runa de riqueza, esta misión, si lo hago bien, Hanas, discernimiento, cuando trabajaba, con el portador de dones, para forjar los anillos de poder, ni siquiera Galadriel, pudo prever, cómo cambiaría en el mundo, los anillos, vale, tengo que matar, al oso Olohai, evita que te detecte, y matas a otro objetivo, sin derrotar a otros orcos, vale, vamos arriba de nuevo, son cinco objetivos, y no tengo que derrotar a otros orcos, pero da igual, si los alerto, ah no, sin que te detecte, bueno, se puede hacer al final, en dos rondas, en el peor de los casos, uno sin alert, mierda, ahí hay un orco, y otro, me cago en la leche, mierda, lo he alertado, mierda, 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 escóndete, 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 ahí no me ves, mierda, va, me han visto, pero, pero, sobradamente, vale, esta misión, me han visto, ahora esta es para matar, a los holohais, simplemente, sin derrotar a otros, vamos a repetir otra vez, porque tiene buena pinta, vale, no, 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 eso es, gastarlo con el holohai, no puede morir ningún orco, en esta, en esta ronda, vale, el último ha caído, este es el último, vale, el último ha caído, no quedan más, mierda, no eran los objetivos, o si, se mata un montón de los high, como me dices que aún quedan más, venga, combo, combo breaker, no, no, no golpes al orco, mierda, me están reventando, eh, eso, golpea a tu aliado, no, 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 uff, menos mal, bien, vale, creo que ya está, ¿no? Ah, tengo que ser con sigilo, ahora lo entiendo, porque estaba, no avanzaba la misión, vale, vale, no, no voy a matar ningún holohai de estos, ningún uruk, si, absorbase la vida, me contará como muerte, bueno, es derrota, ¿no? A ver, déjame que lo compruebe, si es derrota, no vale, bueno, reinició la misión, vamos a repetirla, tiene que ser con sigilo y sin matar a otros orcos, o mejor dicho, derrotarlos, y controlarlos es derrotarlos, en fin de cuentas, dejan de, de hacer lo que tienen que hacer, cuando trabajaba con el portador de dones, para forjar los anillos de poder, ni siquiera... vale, el truco es entonces, es atraerlos a una trampa, simplemente, mierda, y llamar atención a todos, pues venía aquí, o lo high, bueno aquí, y ese que vaya viniendo, ese que vaya viniendo, en cuanto pase un poco por aquí, lo mato, ya está, son cinco, ha sido un poco tedioso hacerlo así, pero bueno, si me aseguro de matarlos con sigilo, ¿dónde están los high, que me han dado? ven aquí, pesado, la concentración no se me recupera, tengo que ir con cuidado con ella, venga va, voy aquí, va a tener que pasar por ahí, imagino, no, no puedo pasar por ahí, porque hay un guardia, tendría que mover a los guardias, con esta habilidad, este lo puedo matar ya, no creo que me vean, y pensaré en un plan, para llegar hasta eso solo high, vale, piensa en un plan, tenemos ahí tres orcos, tenemos a uno, podría pasar con sigilo, pero aún así, luego tendría a esos dos de ahí, ahí hay uno que está medio solo, que puede estarlo, que están los tres aquí, el problema, van a ser esos dos, creo, para dejarte caer, es que ese tipo, lo tengo que matar, por la espalda, o si ese lo mato, por la espalda, esos dos del fondo, no se van a enterar, el problema son esos dos, y ese de ahí arriba, ese de ahí arriba, lo puedo, sobrepasar, bordeando el saliente, bueno, bordeando lo que es la patafuma, por el saliente, me tengo que quitar, esos dos orcos, voy a quitar, como sea, todo lo que tengo que hacer, ¿puede pasar por aquí, sin subir? vale, bien, y hay, plataformas, si mato a este, se enterará el otro, es muerte por sigilo, no debería de enterarse, no debería de enterarse los dos, todos modos, lo podría mover un poco, podría mover un poco, hostias, me ha visto, me ha visto, mierda, me ha visto, vamos a intentar hacerlo, aunque sea por el otro, método, me han visto, ¿no? ¿sabes dónde estoy? creo que sí, nada, si no, no lo puedo hacer, entonces, si no lo puedo hacer, entonces, te voy a buscar otro método, sea fuera de cámaras, porque esa gema de riqueza, me interesa, vale, por el combo, puedo matar aquí a dos, a mi sillón ya está hecha, pero me ha cargado un orco, que no debía haber hecho, espérate, ese último no me ha valido, no, no me ha valido, pues era una muerte por sigilo, pero le pillan sigilo, nadie me, no me habían visto esos dos, o sea, el plan estaba bien ideado, pero algo ha fallado ahí, realmente ha fallado ese orco, que estaba ahí, fastidiando la faena, bueno, matar, subir, brutalizar, ¿puedo matar por sigilo? el problema ha sido que he saltado, hacia atrás, no tenía que haber saltado, tenía que haber hecho otra cosa, tenía que haber mejor subido, es que si subo me ve, o he pasado por detrás de él, si paso por detrás de él, quizás no me llegue a ver, lo veré fuera de cámaras, bueno, este es el último, y hecha la misión, pero claro, me he fallado dos objetivos, me he fallado el del puntuabilidad, y el de la gema de riqueza, que me interesa incluso más que el puntuabilidad, en fin chavales, como siempre digo, si os ha gustado, like, comentar y suscribiros, y hasta el próximo episodio, chao.